Bien, continuamos entonces con la parte final del sistema circulatorio. Vamos a, primero, hablar un poquito de la presión sanguínea. La presión sanguínea es la fuerza con que la sangre empuja las paredes de los vasos sanguíneos. Entonces existe una fórmula para poder calcularla que se calcula como gasto cardíaco por resistencia periférica. Claramente ustedes no van a tener que calcular esto, pero esto se los ponemos porque van a ver que enseguida vamos a ver qué factores cambian la presión. Entonces, cuando yo modifique el gasto o modifique la resistencia, se va a modificar la presión arterial. Aproximadamente en una persona adulta joven, sentada o acostada, en reposo, la presión en la arteria arterial, que es básicamente la que nos tomamos normalmente cuando nos tomamos la presión, es 120-80. milímetros de mercurio. Esa presión de los componentes, la famosa presión alta y presión baja, o la máxima y la mínima, que se denominan presión sistólica y presión diastólica. Es decir, este valor 120 es lo que se le llama presión sistólica, y este valor 80 es lo que se llama presión diastólica. Esto es la presión cuando el corazón está en sístole, y esta es cuando está en diástole. Entonces, muchos le dicen la alta y la baja, la máxima y la mínima, en realidad se llaman sistólica y diastólica. Básicamente, esta presión nosotros la podemos modificar por distintos factores. ¿Qué quiere decir? Que podemos modificar la presión arterial, puede subir o puede bajar, dependiendo de distintos factores. Entonces, vamos a ver de qué factores depende la presión arterial. Depende del volumen de eyección. ¿Qué quiere decir esto? Del volumen de sangre que expulsa el ventrículo en cada sístole. ¿Por qué? Porque si aumenta el volumen de eyección, aumenta el gasto cardíaco, y si aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión. De la distensibilidad de las arterias. ¿Qué quiere decir esto? Nuestras arterias tienen que tener distensibilidad. ¿Qué quiere decir capacidad para aumentar su diámetro? ¿Por qué? Porque imagínense que si no, cuando no sube la presión, si la arteria no se distiende, se reventaría. Por lo tanto, cuanto menos distensibilidad tienen nuestras arterias, más presión arterial. De la resistencia vascular. ¿Por qué? La resistencia es la fuerza que se opone al flujo sanguíneo. Porque ya dijimos que la presión se calculaba como presión es gasto por resistencia. Por lo tanto, si esto aumenta, esto aumenta. Si esto aumenta, esto aumenta. ¿Sí? Y por último, tenemos la bolemia. La bolemia es el volumen de sangre que circula por el aparto circulatorio. A más bolemia, más presión arterial. Y la última, que se les acabo de decir, el gasto cardíaco. A más gasto cardíaco, más presión arterial. O sea que, todos estos factores van a modificar nuestra presión arterial. La van a disminuir o la van a aumentar. ¿Cómo regulamos nosotros el corazón, el latido? Bueno, a ver. Primero recordemos que el latido cardíaco, las células que lo vimos ayer, que inician ese latido cardíaco, son células autoexcitables. Eso quiere decir que se excitan solas. No necesitan recibir ninguna estimulación, más que que haya oxígeno. Nada más. Pero, nosotros podemos controlar el sistema cardiovascular a través de una estructura que se encuentra en el encéfalo, que ya la vimos, que se llama vulvo raquidio. El vulvo raquidio controla el sistema nervioso autónomo. Es decir, el sistema simpático y parasimpático va a aumentar o disminuir la frecuencia cardíaca. Simpático la aumenta, parasimpático la disminuye. Por otro lado, el simpático solamente estimula el músculo liso de las arteriolas. Pero, ¿cómo hace este centro regulador para recibir la información? Para saber si tiene que aumentar la frecuencia cardíaca o no. Bueno, porque recibe la información de receptores. Esos receptores son varoreceptores, que son receptores de presión que se encuentran en los vasos sanguíneos, y quimio-receptores, que también encontramos en los vasos sanguíneos, que nos detectan oxígeno, dióxido de carbono y pH. Entonces, por ejemplo, si un receptor de presión, un varoreceptor, detecta una disminución en la presión, estimula que se aumente la frecuencia cardíaca. Entonces, de esa manera, se compensa esa disminución en la presión. También, además de los factores nerviosos, que son los que tenemos acá, existen hormonas que obviamente también regulan la presión arterial. ¿Qué dijimos? El simpático, me aumenta la frecuencia cardíaca, si me aumenta la frecuencia cardíaca, me aumenta la presión. El parasimpático, me disminuye la frecuencia cardíaca, si disminuye, disminuye mi presión. Pero, también hay hormonas que van a regular la presión arterial. Esto es muy importante que lo sepan. Todo esto, ya lo vieron en endócrino. Esto es simplemente un repaso. A ver, el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Cuando se activa, la angiotensina 2 es vasoconstrictora. La aldosterona, me aumenta la reabsorción de sodio, por lo tanto, disminuye mi diuresis. Por lo tanto, cuando este sistema se active, mi presión arterial va a aumentar. Acuérdense que la renina convertía el angiotensinógeno en angiotensina 1 y la angiotensina 1 se convertía en angiotensina 2 por la ECA. Y la angiotensina 2 es la que te estimulaba la liberación de aldosterona. Por otro lado, la vasopresina o antidiurética era liberada por el hipotálamo y almacenada en la hipófisis. ¿Qué hace esa antidiurética? Bueno, justamente, por lo que su nombre lo dice, disminuye la diuresis, aumenta la reabsorción de agua, entonces aumenta la presión arterial. Y la adrenalina y noradrenalina también aumenta la presión arterial. Vamos a pasar entonces al sistema linfático. Acuérdense que cuando empezamos, nosotros dijimos que íbamos a tener que el sistema circulatorio está formado por aparato cardiovascular o sistema cardiovascular y sistema linfático. Bueno, vamos entonces con el sistema linfático. Miren, perdón, esto es el sistema linfático. Ustedes algo de esto vieron en inmune. ¿Por qué? Porque dijimos que, por ejemplo, los ganglios, que son todos estos que tienen distribuidos acá, filtraban la linfa. Bueno, en el sistema linfático lo que circula es linfa, no sangre. Ese sistema linfático, como les dije, transporta linfa por distintos conductos linfáticos y la lleva a los ganglios a que se filtre. Entonces, la función del sistema linfático es eliminar el líquido del interticio y llevarlo o recuperarlo sobre el sistema cardiovascular. ¿Qué quiere decir esto? En criollo, el sistema linfático recoge el exceso de líquido que queda en el interticio y lo devuelve al sistema circulatorio. Además, se recuperan aproximadamente 200 gramos de proteína por día gracias a esa recolección de líquido que se hace del líquido interticial. Entonces, miren, ¿qué pasa? Esta es la vena cava superior. Esta es la que ayer vimos que entraba a la aurícula derecha del corazón. Entonces, ¿cómo hace para el sistema linfático devolver líquido al sistema circulatorio? Bueno, lo que ocurre es que ingresan por las venas subclavias hacia la vena cava superior. En conclusión, el recorrido es el siguiente. Para que más o menos se orienten. La linfa reingresa al torrente sanguíneo por el conducto toráxico que se vacía en la vena subclavia izquierda y el conducto linfático que se vacía en la vena subclavia derecha. Y así, las dos venas subclavias se vacían en la vena cava superior. Entonces, lo que hace este sistema linfático es recoger el exceso de líquido que hay en el interticio y devolverlo al sistema circulatorio. Entonces, ¿qué diferencia hay? Bueno, los vasos linfáticos son conductos ciegos. ¿Qué quiere decir? Es decir, no son como nuestras arterias, sino que son sistemas que desembocan en el sistema cardiovascular. Son más parecidos a una vena porque los conductos linfáticos tienen válvulas, como las venas. La linfa tiene una composición similar al plasma de la sangre, pero tiene menos proteínas. Y aproximadamente hay una presión en esos vasos linfáticos de 20 milímetros de mercurio. ¿Qué va a pasar? Esa linfa va a pasar por los ganglios linfáticos, se va a filtrar y va a salir limpia. Entonces, el sistema linfático, que son vasos que son paralelos a los vasos sanguíneos, en vez de transportar sangre, transportan linfa. Y aproximadamente, la cantidad de linfa que se vuelca, o mejor dicho, la cantidad de líquido que se vuelca en el sistema venoso que se recupera es de 2 a 4 litros por día. Es un montón. Y aproximadamente se recuperan 200 gramos de proteínas por día. Entonces, los vasos linfáticos, no hay arteria linfática, vena linfática, no. Hay vasos linfáticos que tienen válvulas, como si fueran venas, pero son conductos ciegos. Y además, manejan menos presiones, por eso la presión es de alrededor de 20 milímetros de mercurio. Es decir, es menor que la presión oncótica en la sangre. Entonces, los ganglios, que son los que se van a encargar de filtrar la linfa, acuérdense que se encuentran sobre todo en axila, ingle, cuello. Generalmente, es donde más ganglios tenemos y es donde la linfa va a entrar, se va a filtrar y va a salir limpia. ¿Ha quedado alguna duda? ¿De esto? ¿No? Bueno, entonces, nos vamos a ir al Moodle a hacer el TP. Es cortito. Así lo hacen y volvemos a corregirlo. Vamos para el Moodle a hacer el TP. Nos vemos en un ratito.